Y vamos a repasar el último boletín dado por el Ministerio de Salud Pública y su ministro, el doctor Rafael Cárdenas, en cuanto a los contagiados y las personas fallecidas por coronavirus en la República Dominicana. Los casos nuevos y las provincias en las que se han producido. Distrito Nacional, 41 casos nuevos y dos fallecimientos, con un acumulado de 665 casos. Azua, 0 casos nuevos, 7 acumulados, ningún fallecimiento. Bauruco, 0 casos nuevos, 1 acumulado. Barahona, 1 caso nuevo, 12 acumulados. Dajabón, 0 casos nuevos, 1 acumulado, 0 fallecimiento. Duarte, 20 casos nuevos, 132 acumulados, un fallecimiento. Elías Piña, 0 casos. El Ceibo, 0 casos nuevos, 1 acumulado. Espallat, 12 casos nuevos, 44 acumulados. Independencia, 0 casos nuevos, 1 acumulado. Alta Gracia, 5 casos nuevos, 40 acumulados. La Romana, 3 casos nuevos, 32 acumulados. La Vega, 13 casos nuevos, 109 acumulados y un fallecimiento. María Trinidad Sánchez, 0 casos nuevos, 10 acumulados. Montecristi, 1 caso nuevo, 3 acumulados, 0 fallecimiento. P. Bernales, 0 casos nuevos, sigue con un caso en investigación. Peravia, 2 casos nuevos, 7 acumulados, 0 fallecimiento. Puerto Plata, 0 casos nuevos, 34 acumulados, 0 fallecimiento. Hermanas Mirabal, 1 caso nuevo, 19 acumulados, 0 fallecimiento. Samaná, 0 casos nuevos, 15 acumulados, 1 fallecimiento acumulado. San Cristóbal, 8 casos nuevos, 32 acumulados, 0 fallecimiento. San Juan, 3 casos nuevos, 11 acumulados, 0 fallecimiento. San Pedro de Macorís, 1 caso nuevo, 24 acumulados. Sánchez Ramírez, 7 casos nuevos, 27 acumulados, 0 fallecimiento. Santiago, 1 caso nuevo, 194 acumulados, 0 fallecimiento y 6 acumulados. Santiago Rodríguez, 13 casos nuevos, 18 acumulados, 0 fallecimiento. Valverde, 0 casos nuevos, 10 acumulados, 0 fallecimiento. Monseñor Nohuel, 2 casos nuevos, 30 acumulados, 0 fallecimiento nuevos, 2 acumulados. Monte Plata, 0 casos nuevos, 4 acumulados y 1 fallecimiento acumulado, 0 nuevos. Ato Mayor, 0 casos nuevos, 4 acumulados, ningún fallecimiento. San José de Ocoa continúa con 0 casos, 0 fallecimiento. La provincia de Santo Domingo, 33 casos nuevos, 257 acumulados, 1 fallecimiento y 1 acumulado de 13. En total, se registran 167 casos nuevos para un acumulado de 1,745, 5 nuevos fallecimientos, totalizando 82 casos nuevos. Y en este mismo... Y en este mismo...